Tener piedad de mí, oh mi Dios, en Bogotá Tener piedad, tener piedad de mí, oh mi Dios El movimiento con pasión quita mi falta Pa' sobra, no sabe cómo falla Mi pica, la ser fue brillante Contra vos, no sabe cómo afecta Lo que jamás no tengo vista, mi nace Tener piedad de mí, oh mi Dios Tener piedad, tener piedad de mí, oh mi Dios Tener piedad de mí, oh mi Dios Tener piedad, tener piedad de mí, oh mi Dios Tener piedad, tener piedad de mí, oh mi Dios Tener piedad, tener piedad de mí, oh mi Dios 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 Tengo bondad, tened piedad, tened piedad de mí, oh mi Dios Tengo inmenso compasión, mitad de falta, tened piedad de mí, oh mi Dios Tengo bondad, tened piedad, tened piedad de mí, oh mi Dios Tengo inmenso compasión, mitad de falta